Muchas gracias, Levin. Gracias a ti, Elif. De hecho, no pudimos cenar, pero me ocuparé de eso. Está bien. Está bien. Nos vemos. Ah, Levin. Toma. Gracias. ¿Qué pasa? Me doy cuenta que estás siempre con él cuando no estás conmigo. O está buscando el momento indicado, o eres tú la que quiere que se acerque siempre. Oye, no tengo por qué explicarte, pero estábamos en una reunión de negocios. ¿Te das cuenta cómo te contó la pisa, señorina? Me diste una explicación, ¿ves? Para que sepas, yo puedo hacer lo que quiera con él. Leventa es mi amigo. Sí, claro, amigo. Todo lo que ha pasado es por ese tipo de amigos. Hay amigos y amigos. Y esa chaqueta te quedaba horrible. ¿Qué chaqueta? Te acostumbraste tan rápido que ni siquiera te diste cuenta. Hablo de la chaqueta del tipo. Él es un caballero, ¿cierto? ¿Quieres mi chaqueta? ¿Tienes frío? Ahí está. Ay, qué gracioso. Oye, tuve frío y me la prestó. Eso es todo. Ay, por favor, mira de lo que estamos hablando. No puedo creer que tengas tanto tiempo libre que vengas hasta acá a hablar del evento. Debe ser que mi pasatiempo es hablar de estupideces. Omar, suficiente. No te ves atractivo hablando así. Elif, ¿sabes una cosa? Creo que nunca voy a entenderte. Así que no te preocupes. ¿Y? Claro que no me preocupo. Hace rato que ya no me interesa lo que tienes que decir. Hablé con el comandante Sami. Hablamos sobre lo de Roma. Por eso vine a buscarte. Ah, hubieras empezado por ahí. Ahí está el auto. No lo hagamos esperar. Ay, si tienes frío, te puedo prestar mi chaqueta. Ah, gracias. Ya no tengo frío. Hasta me puedo quitar esto. Gracias. Lo sentimos. El teléfono al cual usted está llamando se encuentra apagado o fuera del área. Descantin hardships. mightít. Cuesta que la que se está llamando el chanel. Eso no tengo lujoso.